Ayuda un poquito, casa de frío, así terminamos, vamos, no se malo, vamos 51-1 Batulla, Batulla, 51-1-1, ¿crees poner remedio? No, 51-1 y la bendiga, no 71, 71-2, 72, especial, yo ruego, 72-2, 73, 75, 7, no, fijaste Martín, bendiga Estoy vendiendo el lote, estoy vendiendo el lote, dije al principio, no, 54, 54, 54, 54, 53, 53, 54, no querés más, dejaste, marqué, un derrote, capitán, ¿cómo dijiste? No, bendiga, cuántos quiere, 40, 6, 40, 6, 40, no, ninguno, no, 6, 40, 6, 40, la bendiga, no, no 33, 34, vamos a dar uno, 34, ¿cuántos 34? 434, 434, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 434, se fueron los bendiga, y no hay gozo, se saltó, no, marcharon, se fueron, colóquilo y la bendiga, no hay bendiga para vos 4.35, no, las dejaron las ventas marché, se fueron 4.35 y las vendí, en serio no querés más, no cojo, alejándola un poco no, no, las vendí 3.75 y las vendí que no, las dejan las ventas Gustavo le ponemos uno no, gracias y vendí, que no, que no, que no se fue las vendí, lindo negocio se robó un amigo 3.75 y las vendí no, no, y vendí 3.90, 3.90, 3.90, 3.90, 3.90 3.90 y 3.90 y 3.90 y 3.90 y las vendí, que no, dejaron marché y las vendí, suya Gustavo 5, que no, Cebedo no, sacó cara 6.85 que hago Pablo, 6.88 no, en serio 6.88 y los vendí sus amigasos de frente 5.48, lo cierro Pablo los tenemos cerquita acá, tenés la manga hecha no, 5.48 en serio lo dejaste y los vendí, no y no dejaron y vendí 46, 47, 48 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 era poquito los tiros 4.50, 4.50 y no vendí él no, deja el marché lo loco, se va y no vendí 25, 25 4.25, 25, 25, 25, 25, 25 4.25, 4.25 que no, no dejaste los vendos 4.25, 25, 26 4.26, 4.26, 4.26 4.26, 26, 27, 27 27, 27 27, 27 27 que no 4.27 que no y que no y los vendí 4.32 no, gracias, me ayudaste gracias, te agradezco 4.32 y los vendí no va de él no, lo dejó, los vendo, marché que no 4.32 y vendí 368, 368 368, 368, 368 368 no va de ahí 368, no va de 368, 368 368, 368 70 70, 70 que no 3.70 y los vendí tuyo tono cabece 7 Gracias por ver el video.